¿Qué es la tormenta tropical Beatriz? Auditorio, este programa especial lo dedicamos precisamente a darle a conocer la situación que tenemos como resultado de la presencia del paso de la tormenta tropical Beatriz por el estado de Oaxaca. Muchas afectaciones, cuatro personas fallecidas, así nos lo confirman ya las autoridades, muchísimos daños en carreteras. Si usted va a salir, tiene la necesidad de viajar, tome sus precauciones. Hay muchas carreteras dañadas por deslaves, por hundimientos, en algunas se ha tenido que cerrar el paso definitivamente. Y como se lo comentaba, si no tiene esta urgencia por desplazarse sobre estas vías, esperes un momento a que pase esta situación y se pueda recuperar el libre tránsito sobre las carreteras. La Policía Federal, como la Policía Estatal y las Unidades de Protección Civil están trabajando en apoyo también con la Coordinación de Protección Civil y el Ejército Mexicano. Es toda una gama de instituciones la que está precisamente apoyando en este momento para tratar de recuperar la situación de normalidad que habíamos tenido y que hemos tenido ya en el estado de Oaxaca. Hay personas del auditorio que me están comentando y en un instante más le voy a dar a conocer las imágenes de la inundación que se registró en el polígono 14, es en San Antonio, Monterrey. Esta es una población ubicada en el puerto de Salina Cruz. Fíjese que hace algunos años, auditorio, el gobierno del estado, después de tener unas reuniones con habitantes de esta comunidad y San José del Palmar, pues acordaron la construcción de un complejo comercial y además un complejo habitacional en esta jurisdicción en San Antonio, Monterrey. Este proyecto de desarrollo económico tiene un costo de 220 mil pesos, ya le han destinado 80 mil pesos, pero ¿sabe qué? Que pues no sé si hay una mala planeación, no sabemos qué pasó, pero ayer todos estos terrenos quedaron completamente inundados. Son 135 hectáreas de tierra las que quedaron cubiertas prácticamente por el agua. Mucha gente se pregunta, y con justa razón, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué garantías le van a dar los inversionistas quienes están realizando esta construcción en el polígono 14, que se ubica atrás del pabellón Salina Cruz, en una zona exclusiva a la entrada del municipio? ¿Qué es lo que va a pasar con toda esa inversión? ¿Qué va a pasar una vez que se concluyan los trabajos que se están realizando en este lugar? Ya vimos que ayer simplemente no soportaron la cantidad de agua y todo este terreno prácticamente se inundó. Y nos dicen que la obra se estaba construyendo de manera rápida con la participación de gente del lugar a la que le estaban dando trabajo. Sin embargo, es necesario que se reactiven nuevamente medidas de seguridad en torno al polígono 14 en San Antonio a Monterrey. En estas imágenes vemos parte de lo que está viviendo el Istmo de Tehuantepec. Calles totalmente inundadas, afectaciones en viviendas, mucha gente que ha perdido lo poco, lo mucho que tenían en su patrimonio. Hoy requieren ayuda urgente. Se han activado ya las... Este terreno es precisamente del que le estaba hablando y que comprende esta obra que se realiza en el polígono 14 en San Antonio, Monterrey y San José del Palmar en el puerto de Salinacruz. 135 hectáreas de tierra totalmente inundadas. Aquí una inversión de 80 millones de pesos, de los 220 mil pesos que están destinados precisamente para la construcción de este proyecto, de este desarrollo económico que está previsto para el polígono 14 en San Antonio, Monterrey. Simple y sencillamente no soportaron la cantidad de agua que cayó. Como resultado de la presencia de la tormenta tropical Beatriz. Y bueno, la gente sí tiene muchísima razón en hacer estos cuestionamientos a las autoridades porque imagínense adquirir más adelante algún local, alguna vivienda en esta zona, pues lógicamente que si vuelve a llover de la misma intensidad, con la misma intensidad, pues no van a tener ninguna garantía. Le comentaba, hay derrumbes en San José del Pacífico, en el tramo que va a Miahuatlán de Porfirio Díaz. Está cerrada la circulación en el puente Coyula, a la altura del kilómetro 234, en el tramo Santa Cruz-Huatulco-San Pedro-Pochutla. También nos dicen que, bueno, esta persona nos pregunta si hay paso del Istmo de Tehuantepec a Oaxaca, pasando por Huatulco, y nos pregunta también, ¿es verdad que el puente de Tequisitlán está inservible? Pues sí, tenemos que confirmarle esta información. No hay paso ni al Istmo de Tehuantepec, ni a la ciudad de Oaxaca, por la vía del puente de Tequisitlán. Esta zona está totalmente dañada. Y mire, me llega una información de última hora, acaba de colapsar parte del puente de Tequisitlán. La fuerza del río se llevó una parte de la carretera y del puente vial. Precaución en la zona. Esto acaba de ocurrir. Lo que ya le habíamos estado comentando, el ejército mexicano había dispuesto de operativos porque había mucha gente con intención de cruzar este puente, a pesar del mal estado en que se encontraba por las lluvias. Y ya nos están confirmando, acaba de colapsar parte del puente de Tequisitlán. La fuerza del río se llevó una parte de la carretera y del puente vial. Precaución, mucha precaución en la zona. Y bueno, aunque esto no tiene que ver nada con lo de las lluvias, otra persona del auditorio nos dice, riña sobre la carretera 190 antes de llegar a lo que antes era Gurrión. Están buenos los trancasos, nos dice. Ya llegó la policía. Hay más información. Nos dicen que la encargada de comunicación social de protección civil no está confirmando hasta este momento el desgajamiento, la caída del puente de Tequisitlán. Están trabajando en esa zona en este momento las autoridades de protección civil y del ejército mexicano. Nos dicen también que la carretera 190, 200 y 175 presentan puntos críticos. Hay deslaves. Los ríos de Tehuantepec, Astata, Tequisitlán llegaron a un nivel crítico. Se están monitoreando el río Los Perros. Y sobre esta información del río Los Perros, nos dicen que una parte de este río ya desbordó. Ha afectado la octava y la novena sección. Están prácticamente encharcados. La carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del kilómetro 65 más 800. En el subtramo Totolapan, crucero de San Dionisio-Cotepec, hay un derrumbe ocupando todo el carril de rodamiento sentido Tehuantepec, Oaxaca. Conductores extremen sus precauciones. Cinco autos dañados anoche al caer a un bache sobre la avenida Periférico en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y esta persona que nos da esta información nos dice y nos pregunta, el municipio de Oaxaca de Juárez debería hacerse responsable del pago de daños a los vehículos. Este es un megabache, el que se encuentra en Cinco Señores, muy cerca de un centro comercial y unas agencias de vehículos que están en esta zona. Si usted va a circular sobre la avenida Periférico, pues tenga en cuenta esta información. Ya cinco vehículos resultaron dañados al caer en este megabache, así nos lo dice esta persona. Anoche, la tormenta tropical Beatriz tocó tierra en Mazunte, Tonameca, provocó caída de árboles, láminas, fuerte marejada en Mazunte, en San Agustinillo, en Cipolite, en Puerto Ángel. Y bueno, la recomendación anoche era resguardarse y no salir de las viviendas por la cantidad de agua que estaba cayendo. También la información de la cuenca del Papaloapan, varios árboles obstruyendo la carretera a Tuxtepec a la altura de la desviación a Lubina. Algunos conductores retiraron parte de los escombros. Auditorio, si usted tiene más información sobre los daños, las afectaciones, háganos saber, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y precisamente a través de estas vías ayer nos daban a conocer que en la parte de San Antonio de la Cal un camión volteo que transportaba material para construcción prácticamente desapareció porque se hundió la tierra en la calle Juquilita de la Colonia Palestina. Esto fue en San Antonio de la Cal. Vamos a una pequeña pausa, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano con todos los pormenores de las afectaciones que dejó la tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca. Regresamos.